Déjame despertarte con un beso En la vez de mañana quien te espera Déjame celebrar la primavera En el hermoso largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Que conozco sin límites y fronteras Déjame descansar sobre tu pecho Que calienta mi piel como una uguera Déjame repasar tus accidentes Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tus cuentes Y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que el 10 noviembre Purificar el alma y el deseo Y al abrazarte aún mi cuerpo tiemble Y relajado en paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestro cerebro Y en la verdad mañana que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Déjame demostrar que el 10 noviembre Purificar el 10 noviembre Purificar el alma y el deseo Que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble Y relajado en paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha De hablar y compartir nuestro cerebro Y en la verdad mañana que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Gracias